Ahora sí, bueno, no ha tomado nada ahora. Ingrata mujer amada, siempre has desdeseado el amor que yo te he dado con todito el corazón. El amor que yo te he dado con todito el corazón. Al alejarme de ti, te pido que me perdones Al alejarme de ti, te pido que me perdones Y en estos dos corazones nunca nazcan los rencores Y en estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Te pido que me perdones un corazón que has amado No ha de quedar olvidado, ni tampoco despreciado 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 Al alejarme de ti, te pido que me perdones Al alejarme de ti, te pido que me perdones Y en estos dos corazones nunca nazcan los rencores Y en estos dos corazones nunca nazcan los rencores Viva Cayambe! Viva el Ecuador!